¿Cómo están? Yo espero que esta vez no se me corte la grabación porque estaba grabando Me voy a partir a Flor Royal A ver, espérenme chicos, espérenme Y en sentido opuesto Esta es la tercera ley de Newton Que el aterrizaje también es 30 grados Esta vez no vamos a jugar con la realidad como lo dije en el otro video Vean el otro video Y después vean este Casi el 30% de la fuerza de impacto Aterrizar vas a aterrizar siempre Pero de vos depende Donde y que tan duro Vas a hacer un proyecto El director listo para un aterrizaje Perfecto Pero se creyó un pájaro y fue Directo al árbol A ver gente Vamos a hacer una reacción Vamos a jugar primero una partida Clash Royale y terminamos este video Fue el video El otro video fue un poco vuelo Un poco varo Pero este podria ser vuelo Vos dos jugabas una partida ¿Qué? ¿Qué? El radio va a jugar a plástico Y encima le pegó donde va a duele Y en cambio al caballero Este otro ya sabe que el agua no se comprime Y está tratando de caerse del otro lado del estante Va a jugar cortina Pero no pudo asaltar Pero no pudo asaltar Al menos se habrá acordado de doblar las piernas Para absorber parte de mi parte Parece que al menos una de los pilota Un consejo ¿Le vas a tumbar la torre? Cuidado si tiene peca ya está jodido Cuidado si tiene peca porque ese No sé Porque el peca te hace mucho daño Yo sé No la puta No la puta Hay una muy grande caga con un vaso ¿Por qué? Porque no tiene nada para poder defender eso El qué Y eso Eso Es solamente el ataque este El rol a bola es como sub y baja sobre el que pase bien Para equiparte Necesitas encontrar el punto en el que tu centro de masa Quede estática a tu ajusta base de apoyo Pero como es inestable Tenés que hacer movimientos constantes Y ligeros Para volver a tu punto de equilibrio Mientras pasa el punto en el que tu centro de masa Más te va a costar equilibrio Fácil Dispará sobre la tabla Mové las extremidades Para no perder el equilibrio Y listo ¿Viste? Él ya le agarró la onda y ajusta los brazos Para que su centro de masa Este donde debe estar Pues Lo malo Que fue ese índice Lo demasiado El centro de masa Sobrepasó su base de apoyo Y se dio contra el suelo Con el momento de una bola de bomba A 250 km por hora Un strike dolorosísimo Así está mejor Piernas separadas Brazos bien claros Para niebla Ab COPOS Le van Le van a ganar No Estás ganando vamos vamos barril si ganas con barril ya ganaste 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 ya ganaste ya ganaste y ya ganaste vamos a cambiar voy a poner mi nitrador de nitrador que paso? bueno cambio a otro mazo a ver este mazo a ver entonces vamos a hacer mi propio masillo si o si por favor me lo quieren soltar asi voy a poner este la tambien va a botar una negra a él esto es la ciencia del turno afertencia afertencia la razon y la prudencia han sido omitidas por completo en las acciones que vas a ver en comunicacion por favor no intenten repetirlas si este es el programa que analiza la ciencia detrás de la imprudencia le vamos a mostrar lo que pasa cuando personas con demasiado tiempo libre y poco físico las pruebas no permiten el dolor por un poco de situación descubriremos el que mandaron y por qué la ayuda de nociones científicas como la escala Kelvin el momentum y la fuerza de trífuga asi que agarrate fuerte y no te fuentes que se tenga la ciencia de lo absurdo en esta ocasión estudiaremos el efecto rotacional en las motocicletas el tiro paramónico ideal para saltar una mesa y el uso y abuso de las palancas pero antes esto te fijas que todas las variedades diferentes que hay en el esquí todas distintas maneras de romper parte de tu cuerpo pero la forma mas directa de llegar al hospital es el esquí de velocidad consiste en bajar en línea recta por una patiente muy pronunciada y alcanzar la mayor velocidad posible es alucinante dudo que este muchacho piense lo mismo el esquí de velocidad es uno de los deportes no autorizados mas veloces para ser un campeón no solo de elegir lo mas grande que puedas tambien hay que aprender a frenar y eso es cuestión de flexión y resistencia aerodinámica los esquís tienen puntas curvadas para realizar la flexión asi que para conseguir gran velocidad tienes que acusar los esquís hacia adelante y encojarte para reducir la resistencia aerodinámica pero si te tira príncipe ya esta muerto la ganda tiene mayor efecto y tu velocidad aumenta mas rapido tira ejército ay pero del otro lado me hace lo tomaron ya uno a todos si y yo le debia tomar una en cuando y lo mas rapido que pueda tira juguete ya le tomaste su torre no lo de dios casi le he tumbado la otra pero como esta en la torre inferno ya no puedo creo que va a ser un poquito dificil ay para que tira ahi que tiro ay mirate ti si me tiro el caballero ese lord cuidado tira masqueteras ay no no puta madre puta madre puta madre puta madre puta madre se me love si te embarras la torre no se siente cuatro tiras que monta porco no no cuidado cuidado cuñao 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 aaaah tiraste cuidado 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 me hace me hace me hace me hace me tiro la próxima otra hace un mazo para ganar hace un mazo para ganar lo hace una segunda vez ¿qué es? anda te vecino ¿cómo va zigzagueando con los equis para controlar la velocidad con un poquito de sensación por fin alguien escuchó mi explicación porque ahora no es quien pare pero, ¿a más? ¿qué es eso? Y de buena suerte Ponerle buena suerte Buena suerte Buena suerte Y hay algunos que no se conforman con admirarlas Si no Como él Y también Más o menos Un consejo Aplujar postres Saltar una mesa tiene un asunto Y es que no fueron diseñadas para eso Así que el sueño De intentarlo Es peligroso sobre todo Uy la reputa es un peca Si Te van a joder la madre Ya te jodiste Un peca Una torre ¿Por qué odiaste ¿Vos a tener peca? Si ¿Por qué te pusieron peca? Siempre Todos usan la bruja Los de arena 4 Los de arena 5 Los de arena 6 Los de arena 7 O los menos Los de arena 7 Los de arena 2 Los de arena 2 Los de arena 2 Los de arena 2 Casi todos usan el príncipe O casi todos usan la bruja El dragon El dragon El dragon La próxima tenemos Tu arte la próxima Un peca 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 Te voy a tumbar ya Todos tunzan el peca Usan el gorda de birro Para que se vaya Un golpecito Un golpecito No Chape 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 ¿Qué falta de los 7 de arena? Ay, boludo, recién metaste en arena 4 ¿Qué? Chau, qué difícil ¿Qué es tan difícil? Recién en... no, o sea, no está en la que se está Porque yo Yo hace un mes estaba en esta arena ¿Y qué arena? En esta Hace un mes Y ahora daté en la arena así Todo lo que chau, todo lo que soy Muy potente, amor ¿Cuántos días que estamos con una para llegar a la arena 6? Todos los días, todos los días, toda la hora Acá subimos cada minuto ¿Acá en la fiesta? No ¿Esta es tu casa? No ¿Cuál es tu casa? Una Que ni yo conozco Para entender a la máquina más poderosa del mundo ¿Qué hace saltón? Benidrago Bombardero 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 Bárbarao Ítipe Bárbarao 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 Por ese momento pidieron parar y comer algo dulce, dijo ser colchón de fruta. Alguienísimo, fresco y me hace bien. Hacen pausa tu mejor momento. ¿Es un bombardero? Sí. ¿Es un mini P.E.K.K.A.? Sí. ¿Es un P.E.K.K.A.? No tenemos un internet. ¿Qué? No sé qué le pasa a tu internet. ¿Qué? No, no jugamos. ¿Qué pasó? El internet. ¿Pero cuando vuelvan ya tenés que jugar? No sé, ahí tengo que ir. No, no te ibas. ¿Te puedo ir al internet? Ya, bueno, gente, ya sé. Bueno, apágalo, porque estoy en internet. Ah, mira, está internet. Muy hermosa. Muy hermosa. No, chao. Sí. Esta es tan en el mundo Ahora en Argentina Se me puede ver con esto Esta es tan en el mundo Este es tan en el mundo Es que, ¿qué le pasa a la internet? Seguí luchando la próxima. Yo no quisiera jugar otra vez solo. A ver, voy a perder la próxima. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cuándo le va a chicar? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, yo antes de viajar no voy a hacer porque salió una relación mucho. Sí, sí, está. Bueno, gente, perdimos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.